La Torre de la Torre de la Torre La Torre de la Torre de la Torre La Torre de 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 la Torre pero estando en un campamento ubicado en la entrada del principio nos avisaron que se sigue trabajando tomamos la carretera a partir de como las 4 y cuarto de la tarde y hasta como 9 de la noche de ahí decidimos venir hacia acá y nos montamos en un campamento permanente ya las 24 horas del día con las personas que podemos ver el día de hoy se celebra una kermes para invitar más gente para que se nos unan, para informarles y para generar mejores lazos entre el grupo que estamos conviviendo aquí prácticamente ya nos convertimos en una familia entre todos la cena, el problema que nos genera es una la ubicación en una colonia completamente habitada y la otra cuestión es la cercanía que tiene con diferentes centros instituciones como el centro de salud tenemos 5 escuelas al menos de 200 metros a los sumos será y lógicamente la ubicación de 100 metros más o menos del parque de la ciudad así mismo pues a un lado del parque se encuentra la iglesia prácticamente está en nuestro primo centro histórico y no han respetado ningún acuerdo las autoridades hasta la fecha no nos han dado ninguna respuesta prácticamente podemos decir no tenemos presidenta no tenemos regidora y no tenemos síndico no existe ninguna autoridad ahorita en el municipio de Tocero y prácticamente la ley es de que la quieran tomar porque nadie puede decirte nada debido a falta de autoridad buenas tardes a las personas que ven este documental les hacemos saber que estamos en este plantón en contra de la antena no es nada más por capricho sino porque nunca se nos dieron razones jamás se nos pidió la firma yo estoy vecina aquí de la calle jamás se me pidió la firma a mis compañeros que sí se les pidió la firma les dijeron que era una piscina por eso estamos inconformes porque se supone que era una piscina nada más de la noche a la mañana vimos que se levantó la torre nosotros empezamos el movimiento antes del movimiento empezamos un grupo de personas que fuimos a ver a la señora presidenta para que nos explicara cómo fue que se le otorgó el permiso y si estaba legalmente que nos mostrara el papeleo desde el cambio de uso de suelo contaminación visual contaminación ambiental ella nos dijo que sí estaba todo en reglas pero jamás nos ha enseñado nada entonces hemos seguido nosotros pidiendo los mismos documentos la misma rutina de siempre una vez nada más se nos recibió por parte de la señora de ahí jamás se los ha vuelto a recibir ni sus ayudantes ni los ediles nadie no existe aquí este quien gobierne teo celo entonces por eso nosotros decidimos entregarle un escrito primero al del escrito también tomamos el ayuntamiento éramos como 85 personas el lunes pasado perdón martes éramos como 85 mujeres y unos 40 o 50 hombres en cambio ella al otro día dijo a la prensa que nada más éramos éramos porque dijo eran puros hombres y éramos 15 hombres según ella y si fue bueno no nos sentimos ofendidas por lo que dijo que éramos hombres groseros que la insultamos y le faltamos al respeto nosotros tomamos respetuosamente el palacio se puso, se acordonó, se puso un candado simbólicamente pero en ningún momento no estaba ningún edil ni ella, nadie fue a las 7 de la mañana no le pudimos haber faltado el respeto a nadie porque no había nadie a quien le va una falta de respeto de por si la señora casi no viene y cuando viene pues no viene a esa hora de la mañana y después se decidió entregarlo ese mismo día de la noche para entablar un diálogo y entonces la señora dijo que ese día no se iban a recibir un papel que iban a estar ellos asistimos con el papel de nuevo la solicitud de nuevo no nos recibió ella de nuevo nos recibió el señor Ulises medio en su plan siempre de prepotente y déspota ni modo se le explicaron las cosas se le entregó el escrito y él nos dijo que al siguiente día nos iba a dar una resolución y dijimos pues ya gracias a Dios siquiera alguien nos recibió verdad al otro día nos presentamos a la hora que nos dijeron que era a las 2 de la tarde y de nuevo ahí nos tienen y nos tienen vuelven a mandar a una señorita secretaria no sé de qué departamento y nos sale con el escrito de que todo está en regla que esto no contamina que la ONS la ONS autoriza estas construcciones adentro de la ciudad que Teocelo no es histórico que no tiene por qué cosa este eliminar las reglas también se nos dice que yo le dije le cuestioné sobre las medidas que dice la secretaría de gobernación este en sus artículos de construcción le dije la secretaría de gobernación tiene una página donde dice que las medidas de construcción en los centros históricos no debe de sobrepasar calle y media de altura lo que mida la calle y media y los compañeros más o menos calculan que la calle medirá unos 7 metros y el medio sería 10 y medio entonces y el ingeniero del ingeniero y el abogado de la torre nos dice que la torre mide 39 metros 39 metros entonces está sobrepasando casi 4 veces las reglas y yo le dije a la señorita la cuestión le dije bueno entonces las leyes que nos rigen no no esas no sirven como de que no sirven pues si no sirven que agarren el libro de los artículos y de las leyes y que agarren lo de la ONS que escribió que también nos sirven sus recomendaciones pues que lo quemen para que existe la ONS entonces si sus recomendaciones no son respetadas para que existen los reglamentos de construcción si no son respetados ahí en los reglamentos dicen estructuras edificios todo y ellos dicen que no que ni siquiera dice estructuras digo entonces quienes son más inteligentes ustedes o los que escribieron las leyes no entonces dicen que ellos no tienen por qué apegarse a las leyes de Veracruz entonces donde vivimos que no se deben apegar a esas leyes bueno esta se llama esta se llama señorita Robinson y esta señora vamos a ver bueno una de es que no me decide cuál vamos a echar otra ranchera hace un año hace un año hace un año me llamabas ilusión pero me dabas tu calor ahora soy solo un recuerdo en tu interior debo partir debo olvidar todos me dicen que aprenda a soltar que ya despierte que vea la realidad pero soy soñador y solo sueño con volverte a besar unos dicen que el tiempo es justiciero y vengador que curan las heridas inocentes del amor a mí me parece un cuento un invento de lo peor siempre serás hermosa al menos para este torpe probador el tiempo Debo partir, debo olvidar Todos me dicen que aprendan soltar Que allá despierte, que vea la realidad Oh, pero soy soñador y solo sueño Con volverte a besar Cinco minutos más, mamá Hoy nos dicen que el tiempo es justiciero Y vengador Que cura las heridas inocentes del amor A mí me parece un cuento, un invento del hombre Siempre serás hermosa al menos Para este torpe trovador La señora siempre ha dicho que a las mujeres nos respeta Que a las mujeres nos valora Que a los niños Si eso hubiera pensado ella, en verdad Que las mujeres valemos Si los niños valemos Mínimo nos hubiera tomado Vaya, el consenso a las mujeres Para ver si era nuestro bienestar Dicen que la torre trae progreso Yo me pregunto, ¿qué progreso? Yo no veo ningún progreso en una torre Es más, los chavos que son los que ocupan el celular Ya las llamadas no las elaboran Los chavos puro whatsapp, internet Siento que esta torre Aparte de ser obsoleta No funciona para nada Porque ya los chavos Más que whatsapp, internet Y regresando al tema De cómo hemos solicitado con la señora Las audiencias De ahí Una vez que la señorita nos dijo Que todos esos reglamentos Que están escritos en la constitución No sirven Que no son las leyes que rigen aquí La construcción de Teocelo Entonces nosotros Al negarnos ellos Que todo está en regla Que no se va a retirar la antena Decidimos al día siguiente Bloquear la carretera Entonces se nos habló la noche De la Secretaría de Gobernación Que no se bloqueara la carretera Que nos iban a recibir a una comisión Para Entablar un diálogo Y que esto se resolviera A conveniencia Tanto del pueblo como de nosotros Entonces nos presentamos En la Secretaría de Gobernación De una comisión Al otro día a las 11 de la mañana Nos recibió un licenciado Entre comillas Andrade Su asistente Y un periodista Nos atendieron muy bien Nos atendieron la comisión Escucharon nuestros diálogos Nuestras inquietudes Todo estuvo perfecto Dicen Deme 5 minutos Para consultarles Una cita con la señora La dimos 5 minutos Regreso Dicen No localizar a la presidenta Pero localice Al señor Este Síndico El señor síndico En este momento Dijo Que se interrumpe Que sí habrá logrado Una conciliación Y verdaderamente Me avergüenza Haber creído Sabiendo que el gobierno Así ha sido siempre Ha manipulado a todos Nos ha engañado a todos Ha hecho de nuestros derechos Lo que ha querido Me avergüenza Haber creído En la palabra De ese señor Le pedí perdón A mis compañeros Porque llegué Bien objetiva Y les dije Compañeros Ya logramos Siquiera lo que queríamos Que era para la obra Pero desgraciadamente Ahora sí Como dicen Nada más Nos chamaquearon Estábamos Llegamos Y las señoras Estaban bien contentas Nos habían hecho Frigolitos Arroz Salsitas Tortillas Y hasta dijimos Pues nada más Comemos Y gracias a Dios Nos retiramos De acá Ya nos tomamos La carretera De comemos Y nos retiramos Estábamos terminando De comer Cuando unos vecinos Nos dicen Siguen trabajando En la torre Decimos Pues como van a estar trabajando Si nos acaban de dar Su palabra en Jalapa Que esto ya se acabó Pues no Se vieron buscando A Levi La comandante de policía Para que nos dijera Por qué siguen trabajando Si allá en Jalapa Nos habían dado la palabra Que no iban a seguir trabajando Pero como no se logró Conseguir a nadie Después de dos horas Decidimos tomar la carretera Y ese día Gracias a Dios Hubo muchísima gente Aquí en Tio Celo Que despertó Nos apoyó El movimiento Si pedimos mucho perdón Sabemos que afectamos A algunas personas Pero no nada más Nos afectamos De Valde Hay muchos compañeros Que ayudaron A las gentes Que venían cargando Les ayudaron Y cruzaron sus cosas Las trasladaron A otros carros A taxis También hubo un viejito Que venía De Jalapa Hacia Hizhuacán Se le pagó El taxi Hasta Hizhuacán A varias señoras Que eran humildes recursos También se les pagaron Los 15 pesos De taxi Aquí A Tio Celo Las que iban aquí Estuvimos apoyando A la gente Y al mismo tiempo Que la apoyábamos Le pedíamos disculpas Había personas Que nos pasaban Comperdando a ustedes Diciendo una mala palabra Y diciendo Y siga votando Por el PRI Y dice un viejito Es la más anécdota Que tengo Es un viejito Como de 90 años Se bola de Ya se me imagina De que Siga votando Por el PRI Y le digo Tiene usted razón Abuelito Por culpa de eso Nosotros estamos aquí Y agarra y dice Dice Eso me gusta Dice Por eso Por lo que dijiste Me quedo con ustedes El viejito Estuvo con nosotros Hasta las 9 de la noche Es lo que me asombra Tenemos compañeros Yo les digo compañeros Les faltó respeto Porque yo no soy quien Para decirles Mis amigos Son personas Que traen escuela De gente Que estuvo en la revolución Tenemos compañeros De 90 años De 96 años Ellos traen escuela De gente Que ha sabido Defender a México Dar un ejemplo Son más guerreros Y más luchones Que los jóvenes Y si Tenemos bastante jóvenes Como pueden ver Tenemos niños Señoras embarazadas Este Jovencitas Ha habido Una hermandad Aquí con nosotros Si en algo Le tengo que agradecer A la señora Que hizo esta antena Que nos la impuso Esta antena Es tener esta familia Nueva que ahora tengo Tengo una familia Que ya la quisiera Ella Que me esperan Con los brazos abiertos Que me esperan Con un saquito Con un café Tengo padres Que ya no tengo yo En mi vida Pero ya quieren Tener padres Tengo abuelos Tengo tías Primas Vecinas Es lo único Que se le puede agradecer Porque es una señora Tan mala Pero no saben Pero no saben que de su maldad Sacó que Dios Celo se uniera Que Dios Celo se vuelva a amar Que Dios Celo Se junte Que nos reconexcamos Como hermanos Como amigos Como familia Es increíble Que de algo malo Que haces Este Generas que la gente Alrededor Haga muchas cosas buenas Y no nada más Despertamos En eso En ser amigos También despertamos En que vemos Que en Tio Celo Le faltan ya Muchísimas cosas Le falta el agua El drenaje Las calles Si ustedes Damos una vuelta A las calles De Tio Celo Es una Cochinada Bache Tras bache Tras bache La inseguridad Aquí en Tio Celo Les han robado Muchos Y aparte Han secuestrado A otros Entonces Si Ya no necesitamos Simplemente Que se nos haga Atención Para una sola cosa A la antena No Necesitamos ya Autoridades Que vengan en verdad A trabajar Al municipio Que en verdad Vengan a ayudarnos Que en verdad Vengan a ver Las necesidades De los pobres Y de todos Sobre todo Que respeten Y garanticen Nuestros derechos El municipio De Tio Celo Se le hace Una atenta Y cordial Invitación Para que se una A este movimiento Social Y pacífico Ya que el día De mañana Vamos a reestructurar Acciones En la salida De Tio Celo Buscando una solución Perdón Aquí me equivoqué Pero Vamos a ver El punto de reunión En el campamento 20 de noviembre A las 6.30 Y una vez más Lucha por tu dignidad No estés agachado Levántate Que no te dé pena Que no te dé miedo Estas autoridades Tienen que salir ya Por favor Únete a esta lucha Social Y pacífica Gracias Lucha por tu dignidad No se me olvidan Tus ojos abiertos Al carmín No se me olvidan La lluvia cayendo Sobre mí Sin saber Que un día Tu boca Besaría Sin saber Que un día De tu amor Yo probaría 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 No, se me olvida como se desplomaba una ciudad No, se me olvida aullidos de culpa golpeando el ventanal sin saber que un día tu boca pesaría sin saber que un día de tu amor yo probaría No, se me olvida aullidos de culpa golpeando el ventanal sin saber No, no, se me olvida la gente corriendo Tú escondiéndome las banderas batiendo las mentiras No, 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 no se me olvida la lluvia cayendo la guerra entrometida No, no, se me olvida sin saber Sin saber Tu boca pesaría Sin saber que tu amor yo probaría No, 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 no ba ba tu ba de ba 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 tu ba ba pa ba pa pa ba ba pa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!